Hoy como viernes estamos hablando de un tema diverso, de temas distintos, que nos permitan a nosotras manifestar nuestros sentimientos con relación al tema de educación, en la tarde de hoy particularmente. Y hablábamos de pruebas nacionales y de cómo, bueno, tú hacías la pregunta de que si habían quitado las pruebas nacionales. Ya nos confirmaron que la de octavo, por lo menos una oyenta. Pero yo estaba escuchando, perdón Amber, yo estaba escuchando anoche entre sueños, yo escuché que la ADP está estudiando, que sí está de acuerdo con que se quiten las pruebas nacionales. Antes de que tú des esa información, a mí me llamó, me gustó mucho escuchar cuál es la, cuál es la estrategia y el plan que tiene el gobierno para los próximos cuatro años en materia de educación. Y es que pasaría el 100% de las escuelas públicas a tanda extendida. Al pasar el 100% a tanda extendida, estamos hablando de que los muchachos están con la comida, los muchachos tienen su desayuno, los muchachos tienen su almuerzo, los muchachos tienen sus libros. O sea que se les aligera la carga a los padres con esto. Pero siempre ha habido una queja del nivel de preparación de algunos profesores o de un buen número de profesores. Lo alentador del plan y la estrategia de este año, de este cuatrenio, de este gobierno es justamente que, a diferencia del año pasado, que la inversión se hizo en escuelas, en construcción, en edificación, en este año será en la formación. Nos hemos venido quejando todo el tiempo de la necesidad que hay de que los profesores nuestros reciban el nivel de formación y educación acorde al tiempo y necesario para enseñar. Porque la verdad es que no es solamente, vamos a estar claros, no es solamente a nivel público, a nivel privado hay muchas lagunas y muchas deficiencias en educación. Me gustaría que también... Los muchachos entran a la universidad y tú te quedas sorprendida con el pensamiento de los muchachos que están en la universidad. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo entré a la universidad, yo tuve muy buenos profesores, pero yo fui una alumna especial porque yo tenía necesidades especiales que después, a final de bachillerato, fue que las descubrí. Pero a mí me gustaría que también formaran los profesores para estudiantes especiales. No todos tenemos la misma capacidad de aprender de la misma forma. No todos tienen la misma forma de aprendizaje. Exacto. Más que la misma capacidad, la misma forma de aprendizaje. Entonces, a mí me hubiese gustado, yo tengo muy buenos profesores, pero a mí me hubiese gustado un profesor que se hubiese percatado de que yo tengo una forma de aprender distinta a los demás. Por ejemplo, Ámbar, un asunto tan simple como las butacas para zurdos. No, aquí no hay. ¿Aquí no hay butacas para zurdos? No. Bueno, yo recuerdo haber visto una sola, pero, por ejemplo, yo te puedo hablar, Cristal, que es zurda. Cristal escribe normal. Sí, ella no tiene que inclinar el cuaderno. Pero, por ejemplo, Fran, mi esposo, que es zurdo, él me dice, tú no sabes lo difícil y estresante que es para un zurdo vivir en un mundo de diestros. Fran escribe al revés. Y yo conozco zurdos que para escribir derecho tienen que voltear la página. Entonces, cosas así, o estudiantes que tengan métodos diferentes de aprender. Porque lo más fácil era tú embotellarte una información y pasas un examen. Pero a la hora de tú llegar a la universidad, que tú te das cuenta que, ok, tú te embotellaste, pero nada de eso te quedó. Cierto. Y cuando tú te juntas con estudiantes que tienen un nivel académico superior al tuyo, tú dices, Mierkina, ¿y dónde yo estaba en el colegio en ese momento? O después cuando tú eras grande. Mi mayor preocupación es cuando yo tenga mis hijos, bueno, me tocará estudiar otra vez, porque hay muchas de esas informaciones que a mí se me perdió. O sea, oye, te tengo los oídos calientes, me están calentando por radio, suélteme, pues te soltamos. Yo no tengo la culpa, Fran, fue tu esposa aquí la que dijo que tú, después de estar en la universidad, tuviste que ponerte tu informe para coger. No es mentira. Pero no es mentira. Con tu perdón. Porque se perdieron la respuesta. Pero tú no te, yo me acuerdo una, cuando a mí me tocó coger las mías, que yo tuve que andar con la tirilla, a mí se me perdió una de esas tirillas, y la tirilla de abajo se te perdía. ¿Cómo tú buscabas tus resultados? Pero eso ha sido, eso ha cambiado, ¿no? Pero ¿y si se te pierde? Bueno, el caso es que es una gran liberación para los muchachos, si eso ocurre. Para los muchachos, para los papás, para el propio sistema, es una gran liberación. ¿Y para los profesores también? Porque, digo, yo ya no tengo que hablar de eso, en el sentido de que mis hijas ya, hace muchísimo tiempo que pasaron, yo no tengo, yo no tengo niños en escuela, yo no tengo niños en escuela, por lo tanto no sé, pero sí a mi alrededor he visto la presión de amigas que tienen hijos que son pequeños, que tienen la presión por las famosas pruebas nacionales. Entonces, ¿de qué han servido? Para, solo un 66%. ¿Pero qué mide? Solo un 66%. ¿Qué mide? No sé. ¿Qué mide? Se supone que debe medir lo que tú has aprendido. Ok. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Y si, por ejemplo, del porcentaje de ese colegio se te quemó un 30%, hay que ver cuáles son los parámetros. Para mí, un 30% en educación es un número alto. ¿Qué tú evalúas? ¿Al profesor o a la institución? Entonces, es lo que yo digo. ¿De qué sirve? ¿Al profesor como parte de la institución? Porque si es para unificar conocimiento, entonces el Estado debería tener un documento único de información para que la información de educación sea igual para todos. Pero se le olvida el libro aquel con falta ortográfica. Es verdad. Hola, buenas. Buenas, Soyla. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, para el asunto de las pruebas nacionales, voy a bajar un poquito de luz en relación a ese sentido. Cuando las pruebas nacionales fueron concebidas, yo trabajaba en la empresa que diseñó la programación para las pruebas nacionales. ¿Dónde ha tenido el fallo las pruebas nacionales? En el sentido de que la institución no ha cumplido con el calendario. Y al no cumplir con el calendario, cuando le llega las pruebas nacionales a los estudiantes, lamentablemente, no hablan muchas de las respuestas porque lamentablemente no cumplieron, la institución no cumplió con el calendario. Con el programa. ¿Pero cuál es el programa? ¿Pero eso es en las escuelas públicas o en las escuelas privadas? No, en ambas. En ambas. ¿Y cómo se supone? Porque en el caso de las escuelas públicas hay una huelga de maestros, hay una huelga y los muchachos no van. Exactamente. Bien, pero ¿cómo puede eso aparecer como un hándicap para los resultados de la prueba? Exacto. Entonces, lamentablemente, ya en el sentido, si la institución no cumple con el calendario, lamentablemente no sirve. Ok. No sirve porque era para medir la calidad estudiantil, pero lamentablemente, si no cumple con el calendario, lamentablemente no sirve. Qué bueno que la están quitando, si es así. Gracias. Hola. Hola. Adelante. Sí, yo quiero apelar en la tarde de hoy un poquito a la psicóloga, por favor. Vamos a ver. Yo me tengo que enfrentar, no sé en qué consiste, me tengo que enfrentar en aproximadamente dos semanas al test de Minnesota. Entonces, si me puede orientar, qué, cómo hacer un buen test y todo eso. Espérate un momentito. Tú te tienes, tú tienes que tomar el test de Minnesota. Voy a concursar por un posgrado y la universidad en ese país, entre los exámenes de admisión y todo eso, le aplica a todos los postulantes el test de Minnesota. Ok. Déjame explicarte una cosa. En ninguna prueba tú tienes una preparación. En las pruebas psicológicas tú no haces preparación, porque si tú vas preparado para tomar la prueba, estás alterando el resultado. Ok. Me doy a entender. O sea, una prueba psicológica nunca te va a dar ni bien ni mal, porque lo que te va a medir es a ti. Correcto. ¿Entiendes? Entonces... Pero tengo entendido que a pesar de que no es un asunto de bien y mal, dependerá de los resultados de la prueba de Minnesota para poder optar por el posgrado. Pero es que tú no puedes prepararte para tomar la prueba de Minnesota. Porque te van a medir a ti. Porque la prueba de Minnesota no es un examen. ¿Me doy a entender? Sí. Bueno, sí. No, la prueba de Minnesota no es un examen. Eso es como, por ejemplo, las pruebas que a ti se te hacen de vocación. ¿Cómo te preparas para una prueba vocacional? No, de ninguna manera. No te puedes preparar. No te puedes preparar. O sea, lo que yo sí te puedo decir depende mucho del report, que no es otra cosa que la explicación que se te da, el ambiente en el que tú realizas la prueba. Y depende mucho de tu honestidad. No trates de impresionar porque no es posible impresionar a través de eso. Todo lo contrario. Lo que puede ocurrir es que los resultados te aparezcan falseados e invalides la prueba. Y si invalidas la prueba, no puedes tomarla hasta dentro de seis meses. Ok. Pero esa invalidación de resultados puede dar con un deseo tuyo de impresionar a quien está corrigiéndolo. Porque tengo entendido incluso que son aproximadamente 500 preguntas. O sea, 500, qué sé yo, selecciones que uno tiene que hacer, un documento, que te ponen a hacer ciertas cosas. Pero es que, escúchame, lo que pasa con esto es que no es un examen. ¿Entiendes? No es un examen. Entonces, quienes me explicaron el asunto, todos me lo están explicando mal. Porque yo digo, tienes que enfrentarte a una prueba de un test de Minnesota, donde aproximadamente 500 preguntas, donde cosas personales, te pueden hacer un ejercicio o algo. Sí, sí, pero no es un examen. Es una prueba. O sea, no es para... Es como la prueba de aptitud que está en el colegio. Déjame ver si te hago entender. No es para calificarte. ¿Entiendes? Sí, correcto. O sea, no es una calificación de un ALTI, pero válida o no. No es para calificarte. Esa prueba arroja unos resultados que tienen que ver con la posición por la que tú estás optando. Bueno. Pero no es para calificarte ni para descalificarte. Nadie se quema en una prueba psicológica. Bueno, gracias. Ok, ok, ok. Hola. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas. Adelante. Ajá, yo quiero hacer una pregunta. A ver si tú me vas a poder contestar. Vamos a ver si puede usted. Mira, un joven que estudia filosofía en la UAH y el índice debe de 90 y pico. ¿Tú crees que calificaría para estudiar afuera? Bueno, yo no te sé. Para una beca. Bueno, como cambiaron a la ministra. Sí, es verdad. ¿Tiene los cabellos buenos o tiene los cabellos malos? Él tiene, pero buenísimo. Ah, ok. No, pero a la ministra la cambiaron. A lo mejor con esta sí. Sí, sí, sí. Él también. Mira, antes de irnos. Hola. Hola. Qué raro que para usar triunfos grado una prueba de Minnesota. No lo entiendo. Y que eso sea como determinante. Eso no debe ser lo determinante para una persona. No lo entiendo. Yo creo que tiene que ver con sus calificaciones, pero a lo mejor es requisito. Bueno, pero para evaluar quizás cierta conducta o actitud, pero no para que entre o salga. Por favor. Miren, oyentes. Él tiene como que orientarse mejor. Lo que pasa es que no le está dando la información adecuada o lo que él está entendiendo. Porque está asimilando que una prueba psicológica es un examen. No, claro que no. Y no es un examen. Ni pasa ni te quema. Exacto. No evalúa conocimiento. Exacto. Eso no tiene una evaluación de conocimiento. Sí, yo creo que él como que tiene que orientarse un poco. Bueno, de hecho está pidiendo que cómo lo ayudo para prepararse. Y tú no te preparas para tomar una prueba psicológica. No, no, jamás. Y además, no, en ninguna institución, no sé, que yo conozca, y he estado un poco ligada por ahí, para tú hacer un posgrado, un doctorado, una maestería, ¿te evalúa pruebas de actitud? Claro. Una prueba de Minnesota es un instrumento bastante complejo para una, como para optar. Claro, claro. Para eso. Pienso que sí. Ahora, ni siquiera para los doctorados incluso. Bueno. Sabrá, Dios. Ok. Gracias. Bueno, oyentes, cambiando un poco radical del tema y antes de irnos, espérame. Una noticia muy interesante que publicaron la gente del Banco de Reserva en sus redes sociales, y es que puedes pagar tus impuestos de licencia de conducir, revistas de vehículos y multas de AMET en sus cerca subagentes, no sé cuál es la modalidad, pero que están instalados. Subagentes son como... Son como casetillas, pero lo interesante... Pero que están, pueden estar en colmados. Estos están, oigan, en colmados, ferreterías, farmacias, supermercados, tiendas, panaderías, papelerías y estaciones de combustible. Si es así, aleluya, gloria a Dios. Sobre todo si tú te evitas, ustedes sabían eso, doña Consuelo y don Ángel, que ya se pueden pagar, hay subagencias para pago de multas de AMET en el Banco de Reservas. En los colmados ya no hay que ir, ya no puede pagar en colmados, ferreterías, las multas de AMET y la revista y qué más. Sí, pero sobre todo el pago de las multas de AMET. Se llama agente SER, que les repito. Sobre todo el pago de las multas de AMET, eso es una muy buena noticia. Están en colmados ferreterías, farmacias, supermercados, entre otros sitios. No se supone, porque se supone que deben ponerle un equipo para eso, doña Consuelo. Doña Consuelo, concédale el beneficio de la duda, por el amor de Jesucristo. Bye bye y tengan ustedes un muy buen fin de semana. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!